Momento de archivo, momento de repasar las históricas peleas entre Susana Jiménez y Carlos Perciavale. ¿Están listos? ¡Dale! ¡Vamos, por favor! Pases de factura, críticas y escándalo. ¿Se viene otra pelea entre Susana y Perciavale? Tras la polémica conversación telefónica de Carlos Perciavale con Susana Jiménez, donde destrozó a su hija Mecha por no laburar, el campo cómico prendió la mecha que podría hacer peligrar la reciente reconciliación entre ellos. ¡Pucha! Estábamos 15 años, más o menos. Estábamos peleados, pero no estábamos peleados. Habló también de mí que se dijeron, no, no podemos estar peleados. Y entonces nos amigamos. ¡Tema solución! Pero pará, ¿me recordás que había sido lo que llevó a estos dos grandes amigos a pelearse? Estaba un poco exacerbada. Estaba enojada. Me dijo ciertas cosas que no me gustaron, entonces yo simplemente colgué el teléfono. Porque a cierta edad que te hagan planteos a alguien que es tu amigo de toda la vida. Hay que hacer que sea amigo de él. Que es como un hermano. Sí. No te pasa eso, yo te paso un planteo a vos. Él se pasó de rosca y entonces yo me calenté y le dije, te vas, no, ¿por qué siempre tenés que hablar de mí para hacerte gracioso, decir cosas feas, hacer chistes, ¿entendés? Y ahí me ofendí para siempre. Para siempre, para siempre. Quien dice para siempre, también manda un saludito hermoso en directo para todo el hemisferio sur. La más divina, la más mona, la mejor persona y por sobre todas las cosas, la mejor actriz que nos queda en el hemisferio sur. Te mando un beso grande, te quiero mucho, hasta luego. ¿Esto de Carlitos Perciavale es nuevo? ¿Lo dijo ahora? Sí. Todos los videos fueron especialmente grabados para vos. En estos días ahora. En estos días. No puedo creer, estábamos peleados.